10 razones por las que el Atlético de Madrid va a ganar la Champions esta temporada Vamos a ver, de verdad os lo digo, el mejor hilo de la historia de Twitter por parte de un Atlético Dentro vídeo Hola madridistas y bienvenidos un día más al canal Sí, ya lo sé, llevo, no sé si son 6-7 días sin dar señales de vida Por aquí por Youtube, muy poquito por Instagram, TikTok o Twitter Pero bueno, ya estoy de vuelta, ya vengo otra vez a tocar las narices sobre todo al antimadridismo Y la verdad es que bueno, está un poco pachucha con el tema de cervicales, mayos y tal Pero ya estoy bien Y prometo que esta semana voy a mantener una regularidad aquí en Youtube Y bueno, a lo mejor cae algún directillo O esa es la intención Bueno, vamos con el vídeo O sea, el hilo me parece tremendo, tremendo O sea, lo vais a ver Evidentemente es coña Pero o sea, es que es muy bueno Muy bueno El hilo es de Adri barra baja ATM Y nada, vamos a verlo Aquí lo tenemos El hilo que nadie pidió pero que todos esperaban 10 razones por las que el Atlético de Madrid está destinado a ganar la UEFA Champions League en 2024 Disfruten Primer punto Para empezar, esta temporada 2023-2024 se cumplen exactamente 50 años Desde que el Atlético de Madrid disputó su primera final en una Champions League Enfrentándose al Bayern de Múnich en el estadio de Heysel en Bruselas Por ello, días después se jugó un partido de desempate en el que el Bayern ganó 4-0 Esta final se disputó el 15 de mayo de 1974 El día de San Isidro Uno de los patrones de la Comunidad de Madrid Y cuya basílica se encuentra a escasos metros del antiguo Vicente Calderón Por cierto, que sucia está el agua del Manzanares, ¿no? Bueno, seguimos Segundo punto El club Atlético de Madrid ha jugado 3 veces una final de la Liga de Campeones Y en todas ellas, el resultado final ha sido empate a 1 al fin de los 90 minutos Es decir, los rivales del Atleti en las finales de Champions Siempre han necesitado más de 90 minutos para batirle 3 En las 3 finales siempre ha habido mínimo un gol de un jugador español en el partido Y actualmente el Atlético de Madrid cuenta con hasta 8 jugadores de nacionalidad española En el primer equipo Por lo cual, estadísticamente, se disparan las probabilidades de anotar un gol en la final O sea, de verdad, el hilo es que me parece maravilloso Mira, llevo yo unos días flop, pero esta mañana cuando he visto esto A mí me ha alegrado el día O sea, a pesar de que eres del Atlético O sea, a mí me ha alegrado el día porque el hilo es tremendo Seguimos En 2 de las 3 finales, el último gol del partido fue marcado en el minuto 120 ¿Sabéis cuántos años cumplió esta temporada del Atlético de Madrid? Exactamente, 120 ¡Ea! Esta es buena La vuelta del escudo Justo la temporada después de la final de Milán Se produjo el cambio de escudo que tanta sequía en Champions nos ha dejado Bueno, aquí nos pone las estadísticas y los dos escudos Por cierto, me vuelvo a reafirmar Entiendo la parte sentimental Pero para mí el escudo moderno Pero así decirlo, a mí me parece más chulo que el antiguo Pero entiendo la parte sentimental 6. Griezmann y el 7 Desde la marcha de Antoine Griezmann al Barça en 2019 Sucedió algo parecido a lo que hemos visto en el punto anterior Una gran sequía futbolística y un jugador que cometió un error y que se arrepintió Ahí estoy de acuerdo, Griezmann Estoy convencidísima de que siempre se ha arrepentido de fichar por el Barça Y el 7 y Griezmann es una buena combinación Bueno, oye 7. La final de este año es en un año bisiesto Y la última final jugada en un año bisiesto La ganó el Bayern de Múnich en el 2020 Casualmente, el Bayern de Múnich ganó la final contra el Atlético de Madrid en 1974 Y el año siguiente también la ganó en un año bisiesto 8. En la mayoría de las ocasiones En las que un equipo de la Comunidad de Madrid ha ganado una Champions Dos años después, la ganaría un equipo también de la Comunidad de Madrid Y ya que hace dos años la ganó en Madrid Hay probabilidades de que este año la gane un equipo madrileño O sea, esta estadística me gusta muchísimo O sea, de verdad, esta estadística es top Me encanta, o sea, me encanta Ya sabéis lo que significa, chicos Yo no digo nada Punto 9. Este año la final se disputará en Wembley, en Reino Unido Este estadio se inauguró el 9 de marzo de 2007 Casualmente, nuestro futbolista, Ángel Correa Cumpleaños el 9 de marzo Y 10. Está diciendo la Champions será la número 69 de la historia Sí, 79 Y mira, nos retagala una extra Gabi ha recibido una tarjeta amarilla en todas las finales de la Champions que ha jugado ¿Qué tiene que ver? Nada Pero vamos a ganar la Champions y punto Esa es la actitud O sea, el hilo es brutal Me encanta Enhorabuena Adri Te lo dice una madridista O sea, te la has sacado Es tremendo Así que nada Seguid por favor a este chaval en Twitter O sea, muy top Muy top Y nada, dale a like, suscríbete y esas cosas Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!